Que pena me das Porque aunque fuiste lo más grande de mi vida Y que murió mi corazón con tu paracidad Después de un tiempo ya te pude olvidar Que pena me das Que pena me das Porque te fuiste cuando yo más te quería Estás con otro aún sabiendo que eres mía Y hoy vives triste fingiendo felicidad Que pena me das Que pena me das Sé que no eres feliz Que estando en sus brazos te acuerdas de mí Que solo mis besos te hacían sentir Lo que no te da Que pena me das Que pena me das Sé que no eres feliz Y estando en sus brazos te acuerdas de mí Que solo mis besos te acuerdas de mí Que pena me das 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 Que pena me das